y el gobierno del estado anuncia que no habrá labores estos días de muertos caray ya los hicieron oficiales de no ser laborables dice el gobierno del estado que debido a la tradicional festividad del día de muertos el gobierno va a dar tres días de descanso retomando actividades normales el día lunes 6 de noviembre que le parece 1 y 2 de noviembre serán de descanso obligatorio para la base trabajadora de la administración pública central el viernes 3 será día de azueto para todas y todos los colaboradores del poder ejecutivo o sea que 1 y 2 y ya va de pilón el 3 así es que será hasta el próximo lunes 6 de noviembre que se reanuden las actividades bueno la idea dice es fomentar la convivencia familiar